Hace unas semanas un buque rorro de transporte de vehículos se incendiaba en mitad del océano Atlántico con toda la carga a bordo. Otro incendio, el del transbordador de pasajeros Euroferry Olimpia frente a las costas griegas, está volviendo a poner de manifiesto los problemas de seguridad que sufre el sector marítimo y su repercusión en el sector asegurador. Aunque las pérdidas de este tipo de transporte se han reducido a la mitad, en la última década el número de siniestros a bordo, especialmente incendios, ha aumentado considerablemente en los últimos años y es la tercera causa de pérdidas en este tipo de transporte. En 2019 se produjo un récord de 40 incendios relacionados con la carga. A pesar de las mejoras en seguridad, los incendios en los portavehículos, los transbordadores, portacontenedores y demás, siguen siendo una de las mayores preocupaciones del sector. Este tipo de embarcaciones pueden estar más expuestas a sufrir problemas de fuego y estabilidad que otros buques, por ello requieren un énfasis adicional en la gestión de los riesgos. Y es que en este tipo de embarcaciones los espacios internos no están divididos en secciones separadas como otros buques de carga. La falta de mamparos internos puede tener un impacto adverso en la seguridad y un pequeño incendio en un vehículo o batería puede salirse de control rápidamente. Por otro lado, los vehículos no son fácilmente accesibles una vez que se ha completado la carga y el gran volumen de aire en el interior de las cubiertas de carga abiertas proporciona un suministro inmediato de oxígeno en caso de incendio. A día de hoy, los buques de carga representan el 40% del total de pérdidas en la última década. Los buques de pasajeros cruceros, por su parte, representan menos del 10%.